Bueno, y está con nosotros acompañándonos en esta mañana de viernes que siempre nos da mucho gusto recibirla en revista Jalisco, Patricia Romo Saúl, Pati, buenos días Trini, Mayra, muy buenos días a todos, gracias, gracias por la recepción. Oye, y este tema claro que tiene que ver con el análisis de la noticia, pero también creo que la gente que tiene Afores ahí en casa, o la gente que debería de tener Afores, este le puede interesar, así que mucho ojo con el tema, Pati, debemos de tener Afore. Los trabajadores, sí, mira, el tema sí es muy importante, y seguramente lo vamos a estar escuchando en los próximos días más a menudo, porque hay preocupación. Muchos de los trabajadores que están a punto de jubilarse, yo he escuchado mucho, incluso me han preguntado, oye, ¿es cierto que las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, las Afores, se están amparando y que no están pagando todo lo que ya ahorramos durante toda la vida productiva? Hay preocupación. Y bueno, primero aclarar que este tema de la Afores siglo XXI que administraba Norte, es un tema muy específico, muy particular, ciertamente hay un grupo muy importante de ex trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, que no están recibiendo su pensión, que han emprendido una batalla jurídica, que han iniciado un litigio porque no les están pagando, y es que ellos quedaron atrapados cuando, bueno, pues se hace el cambio del régimen de pensiones del IMSS, y entonces, bueno, es un problema muy particular, muy focalizado, y si hay trabajadores, insisto, lo estamos escuchando porque se están manifestando los jubilados del IMSS en varias ciudades del país porque no les quieren pagar, pero es un tema específicamente para ellos, no es generalizado. Sin embargo, sí vale la pena retomar el tema, porque la pirámide poblacional en nuestro país se está invirtiendo, y nosotros que hoy formamos parte de este sector productivo que en unos poquitos años, ojalá fueran muchos más, pero ya lo vemos cada vez más cerca, vamos a ser la mayoría de la población, este sector productivo será en los próximos años, el sector que dependerá exclusivamente para subsistir de esa pensión a la cual hoy, pues no le estamos aportando nada, o le estamos aportando muy poquito. Entonces, si es de preocupar, porque a pesar de la importancia que tiene el tema, pues realmente no nos preocupa, y mucho menos nos ocupa. Es que tenemos ahí tal vez una FORE, pero ni sabemos el rendimiento, no sabemos de números, ya que esté cerca yo de la jubilación me voy a enterar, pero no hay que estar al pendiente. A la jubilación que tiene a quien le contratamos, que aquí el asunto es que hay que aclararlo, ¿no? Tú tienes estos beneficios laborales con ISTE, con IMSS, con etcétera, pero quien administra tus Afores es un particular, es que eso lo veíamos hace unos días. A ver, no entra ese dinero a las arcas gubernamentales, pues. No. Entra para que un privado haga negocio con tu dinero y eso te dé rendimiento. Exacto. Entre comillas. Exactamente. Y nos preguntamos, hoy sabemos en qué Afore estamos, realmente nos hemos preocupado y nos hemos ocupado en ver en qué administradora está nuestro recurso, qué rendimientos nos da, lo que decía Mayra, o nos hemos, sabemos siquiera que podemos cambiar de Afore, hemos comparado una y la otra para ver cuál es la que da mejores rendimientos, cuál nos da mejor servicio, realmente ni sabemos ni nos preocupa, ni enterados estamos. Entonces, bueno, pues esto es preocupante, insisto, porque realmente son cincuenta y cuatro millones de cuentas que están aportando billones de pesos, son recursos que sí, esos particulares están invirtiendo, están arriesgando, y nosotros ni enterados. Ojo, arriesgando. Están arriesgando. Porque eso son las inversiones. Exactamente, se arriesga y a veces se gana y a veces se pierde. La información de que julio fue un buen año de buenos rendimientos, pues uno lo leía, qué bueno, pero no sabemos el impacto para nosotros. Efectivamente, y cuando pierde, cuando tiene muy malos rendimientos, tampoco lo sabemos, ¿no? Y pensamos que no nos corresponde. Entonces, sí es importante que lo analicemos, que lo investiguemos, que nos metamos en ello, porque hay que recordar que el modelo de la SAFORE, es un modelo que copiamos de Chile, bueno, ya estamos cumpliendo diecinueve años con este sistema de administradoras de fondos de ahorro para el retiro, y bueno, pues en Chile hoy se están presentando problemas serios, ¿eh? No, ya, ya, ya la están cambiando. Está habiendo cambios precisamente porque tienen manifestaciones todos los días, los jubilados están preocupadísimos, entonces, los analistas, los expertos nos dicen aquí en México que lo que hay que hacer es ahorrar, lo que hay que hacer es apostarle a la aportación voluntaria del trabajador. Y volvemos entonces al punto de la situación económica en la que estamos. Sí, no sale para el ahorro. Pues, ¿de dónde vas a ahorrar? Oh, estoy de acuerdo, déjame investigo y todo, pero dime cuál de toda la cartera o de oferta que tenemos, cuál es la confiable y cuál es la que me conviene. Hay dos formas de hacerlo, con con tu sector público que que te va a canalizar, o que tú llegues y escojas a una aseguradora de estas que ya conocemos, que te dan seguros médicos, seguros de vida, y que te sale mucho más caro, pues. Sí, pues, hay una página, la página de la CONSAR, por ejemplo, que podemos consultar, ahí aparecen todas, aparecen los rendimientos, hay estudios, el más reciente que yo acabo de ver, corresponde a 2015, pero ahí están todas con los rendimientos, cuáles son las cinco mejores, digamos, cuáles son las que más rendimientos o las que dan mejor servicio, que hay a veces quien le apuesta más al servicio que al rendimiento, y puedes hacer comparativos. Incluso, si no sabes en qué Afore estás, ahí lo puedes consultar, porque viene la posibilidad de que tú pongas tu número de seguro social, tu CURP, y entonces mandas un correo y ellos en el correo te responden en qué Afore te encuentras, para que entonces puedas ver y analizar y comparar y decidir, pero sí es importantísimo, porque de veras, o sea, somos cincuenta y cinco, cincuenta y cuatro millones quienes estamos con una Afore, y yo quiero preguntar cuántos de esos, cuántos de nosotros sabemos en qué Afore estamos, le elegimos nosotros, o nos tocó, porque si no la eliges, te ponen, ¿no? Te mandan alguna, y no sabemos ni siquiera dónde están nuestros recursos, es algo muy importante, porque el futuro ya nos alcanzó, el el retiro ya está aquí, insisto, la mayoría de la población nos vamos a encontrar en unos cuantos años en eso, algunos quizá digan, bueno, pues este, le estén apostando a que algún familiar se haga cargo, algunos muy poquitos, muy afortunados tendrán quizá la posibilidad de tener algún negocio y depender de ello, pero la inmensa mayoría del sector productivo estaremos dependiendo de esa aportación. Ahora, de acuerdo a la Organización para la Recuperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el rendimiento, la renta mensual, que es, digamos, el estimado de lo que vas a recibir cada mes cuando te jubiles, México se encuentra dentro de los países más bajos, con un 26%, ¿se imaginan cómo podremos sobrevivir con menos de la tercera parte de lo que hoy estamos percibiendo? O sea, la verdad es que es una situación crítica. ¿Cuánto van a incrementar las cosas? ¿Cómo vamos a estar en ese entonces? Entonces, realmente sí hay que preocuparnos por este tema, hay que ocuparnos de él, aunque lo veamos lejano, porque no está tan lejos. Oye, una cosa que me brinca es, y lo comentábamos cuando íbamos empezando el espacio, es si llegara a suceder, como el caso de Banorto, la primera de estas cuentas, que dices tú que es muy particular, y que estos, esas asociaciones financieras particulares no tuvieran con qué pagar estas pensiones. Entonces, que hicieron negocio con dinero de los pensionados, ¿no? Sí. De lo que en su momento trabajaron. ¿Entrarían nuevamente al gobierno a rescatar la banca, a rescatar la industria financiera, nuevamente a favorecer a los más ricos? Porque vas a sanear una institución financiera. Bueno, yo espero, la verdad es que no lleguemos a ese supuesto, porque además yo no creo que hay dinero, que haya dinero que alcance para ello. Ya hemos vivido estas situaciones de los rescates financieros y los rescates bancarios, y el dinero público para pagar a quien ahorró, incluso con las cajas de ahorro, ¿no? Que también es un tema que nos ha dolido mucho y que ya conocemos, pero estamos hablando de cantidades realmente impresionantes. Son muchos miles de millones de pesos que yo espero que no tengamos que llegar a una situación como esa. Sin embargo, pues llegado el momento, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque imagínate con millones de jubilados que dependen de eso y que además es su dinero, porque lo ahorraron o lo depositaron a lo largo de toda la vida productiva, pues ¿qué haces? Exiges, ¿no? Y a quién le exiges? Pues al gobierno que te responda, porque el gobierno debe ser garante de lo que está sucediendo ahora con esas administradoras. Como tal, hay una instancia que te proteja, si eres consumidor, te protege la Profeco, en cuestiones bancarias, la Conducef, en cuestión de las Afores, la Conducef, que es la que te da también información en torno a las administradoras, y la propia Consar, que es la que regula, pero yo espero que respondan. Ninguna de estas instituciones tendrá la capacidad económica para salir adelante con esto, ¿no? Y además los procesos ya tendrían que irse a un asunto penal donde la Procuraduría en cada estado, la Procuraduría de la República, tendría que intervenir. Intervenir, sí, pues es un asunto mercantil, veramente, ¿no? Exactamente, y ya quedan estas instancias fuera, que son más asesoras y que te pueden atender un problema como de primer nivel, pero ya cuando estamos hablando de tantos millones, yo creo que estamos obviamente especulando. Sí, estamos hablando de un presupuesto que, insisto yo, espero que realmente no lleguemos a ese nivel, espero que todos tengamos la capacidad de ser responsables primero, de en qué institución estamos depositando nuestra confianza y nuestro recurso. ¿Y que no la tiene? ¿Que tenga Afore? Pues es que si no la eliges, de todas maneras, vas a dar a una Afore. Aunque no trabajes, porque ojo, hay gente que no tiene un contrato y que no tiene Afore. No, por supuesto. Entonces hay que buscarla para hacer nuestras propias. Nuestro ahorro. Aportaciones. Aportaciones voluntarias. Que se dan ferias y expos de Afores. Sí, desde luego. Donde el público puede acudir y ver todo el panorama y ahí los tienen juntos a todos. Con toda la asesoría respectiva. Por eso digo, pero hay que acudir, porque luego pensamos que eso es nada más para quien ya se va a jubilar, ¿no? En este momento es cuando debemos ocuparnos del tema y si no vamos a una de estas ferias, pues por lo menos en internet, ¿no? Ahí están los métodos, las herramientas para que podamos conocer y podamos responsabilizarnos de ello. Así es, Pati. Pues muchísimas gracias. Creo que comenzamos un fin de semana donde tendrán tiempo a la gente de inspeccionar ahí en el internet cómo anda y la semana que entra, ya que los chicos están de vacaciones todavía, dedicarle un poquito de tiempo a algo que en un futuro nos va a beneficiar. Así que muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Buen fin de semana. Igualmente, gracias. Hablemos de cirugías estéticas, Trini, regresando de la pausa, que México es de los primeros países donde se realizan estas cirugías, el cuarto lugar. ¿Qué es lo que están pidiendo las mujeres? ¿Qué están pidiendo los hombres? Regresando de la pausa, comuníquese treinta treinta cincuenta y tres cero siete. ¡Gracias! ¡Gracias!